... ... ...de más de 35 ciudades de España, a la misma hora y con el mismo mensaje. Desde Caritas Diosesana de Ciudad Real nos sumamos con el objetivo de que todos los ciudadanos, especialmente las personas sin hogar, seamos conscientes de que nuestros derechos no deben ser lesionados, porque son inherentes a nuestra condición de persona y a nuestra condición de hijos e hijas de Dios. El gesto que vamos a realizar se enmarca dentro de la campaña del Día de las Personas sin Hogar que se celebra el próximo domingo 29 de noviembre y que lleva por lema, porque es posible nadie sin hogar. Pretendemos hacer ver que es posible acabar con la situación que viven las personas sin hogar, si entre todos y todas participamos exigiendo a los poderes públicos que hagan políticas que pongan en el centro a la persona, especialmente a los que viven en la calle. Que no se nos olvide que estas personas ya lo han perdido todo y necesitan una protección social que les ayude a restablecer su dignidad de personas y a cambiar su situación injusta de exclusión. El gesto que hoy vamos a hacer consta de tres partes. Primero vamos a guardar unos minutos de silencio que vendrán determinados por el sonido de un silbato. Después Rafael nos va a leer un manifiesto que han realizado en el centro de inserción Casa de Abraham y tras la lectura del manifiesto soltaremos unos globos cuyo significado nos va a explicar después Montse. Es una voluntaria del centro de Jericó. Para terminar os invitamos a todos los que estéis participando en este acto y a todos los que queráis a expresar vuestra opinión y la pongáis aquí en esta casa, que es el símbolo que hemos utilizado durante estos últimos años para visibilizar la carencia de vivienda que sufren miles de personas. Muchas gracias. 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 El momento de la presencia y participación de las personas en situación de sin hogar. Generar y compartir espacios y experiencias entre personas en situación de sin hogar, técnicos y voluntarios, y así poner en valor el Juntos Somos Más. Y reflexionar sobre lo que ha supuesto la campaña de estos cinco años. Mejoras, aspectos a mantener y avanzar en línea de futuro en cuanto a contenido, participación y necesidades. Después de dos días intensos de trabajo, en diferentes grupos queremos alzar nuestra voz para decir a la sociedad, a los medios de comunicación y a las administraciones, que el lema de este año, nadie sin hogar, nos suena mucho. Sí, ya lo hemos oído antes. Nos dicen Cáritas que llevamos cinco años con ella, aunque ya van más de 20 campañas. Y esto nos hace pensar en cuántos lemas, cuántos manifiestos, cuántas cosas se han dicho. Pero en nuestra vez queda el eco de, que es lo que más deseamos, nadie sin hogar. Un hogar, casa, comida, cama, calor, salud, amigos, trabajo. Una simple palabra y tanto significado. Todo lo que nos falta se recoge en esta palabra. Pero de verdad se importa tantas campañas, nadie sin hogar y ya van cinco años. Son cinco años en los que se ha hablado de dormir en la calle porque no hay alternativa. Dormir en la calle no es digno, ni seguro, ni sano. Pero no todas las ciudades de estos pueblos cumplen con la normativa de tener albergue. Y los albergues no son lugares donde puede plantearse dejar la vida de la calle. Solo puede quedarte unos días y en unos días no se puede arreglar toda una vida. Son cinco años en los que se ha hablado de papeles, tantas normas, tantas leyes. ¿Cómo podemos arreglar nuestra documentación sin una dirección? Yo me pierdo, no sé qué tengo que hacer. Son cinco años hablando de salud. Pero cuando llegamos a un hospital no nos atienden porque no tenemos los papeles arreglados o nos dejan en un rincón o nos enteran una factura que saben que no podemos pagar. A algunos de nosotros les han operado de urgencia y luego les han dado la alta para seguir con su recuperación. ¿Dónde? Nadie lo sabe. Y también conozco personas sin hogar con problemas de salud mental que no saben dónde ir, ni dónde están, ni quiénes son. Nadie sin hogar. Son cinco años hablando de artículos de constituciones que recogen derechos, los tuyos y los míos también. El derecho al trabajo, a la vivienda, pero siga habiendo desahucios. ¿Para qué sirven estas campañas entonces? Nosotros pensamos que no solo sirven si solo nos movemos una vez al año y luego nos olvidamos. Nos da la sensación de que no nos conocen, de que somos la parte fea de la ciudad, lo que hay que esconder para que no se vea y parece que no existe. Y si no existimos, ¿cómo nos vais a ayudar? Por eso estas campañas son un momento de dar la lata. Pero también lo es el día a día. Acércate, conócenos, no tengas miedo. Nuestro problema no es el de la crisis del ladrillo. Nuestro problema es el de una sociedad en la que le importa más el dinero, importa menos el dinero. Yo sueño, soñamos, con un mundo en el que todas las personas podamos tener dignidad, en la que podamos ser escuchadas, en el que no se nos vea como algo negativo, en el que se gaste menos dinero en armas y más en educación para que se pueda prever estas situaciones. En el acceso a los derechos sea una realidad. Sueño, soñamos, con un modelo social en el que cuente el trabajo, la sanidad, el hogar, una sociedad solidaria que nos ayude a salir de esto. No queremos que nos regalen una casa ni una pensión. Lo que queremos es poder ganárnosla y por eso luchamos. Esta es nuestra meta, que la utopía sea una oportunidad y que no haya nadie sin hogar. Gracias. En este acto queremos hacerlo a través de otro gesto sencillo expresado y simbolizado en unos logos de color verde, el color de la esperanza. Esperanza en que todo lo que hemos pedido desde Cáritas en estos últimos cinco años se haga realidad. Esperanza porque con ilusión, esfuerzo, implicación y compromiso, toda persona en situación de exclusión sea capaz de emprender caminos nuevos. Al igual que los globos dan color y alegría y se elevan hacia lo alto, nosotros queremos adoptar esa actitud por creer en las personas, para que puedan vivir de forma digna y como ciudadanos de pleno derecho. Porque es posible si todos participamos. Porque es posible. Nadie es sin hogar. En el año 2014 hemos atendido a 1.727 personas en los cuatro recursos que tenemos de atención a personas sin hogar y en los seis meses que llevamos hasta junio han pasado 1.036. Este año hay un aumento ya en los seis primeros meses. Preveemos que va a haber más gente que sea atendido. Y bueno, pues nosotros un poco lo que pretendemos en los centros es ofrecerles a estas personas que tengan un espacio para repensar su vida y para que puedan, si lo quieren, cambiar su situación. Luego el día 29, este domingo, se celebra el Día de las Personas sin Hogar, que lo hacemos todas las cáritas del país, junto con otras instituciones que también trabajan con personas sin hogar. Y este año el mensaje un poco es lanzar a la sociedad que es posible cambiar esta situación, que es posible que la gente tenga un sitio donde vivir y que no tenga que estar durmiendo en la calle. Además, en nuestro país, sabéis que hay entre 2 y 3 millones de viviendas desocupadas y hay 40.000 personas aproximadamente que están sin vivienda. Por lo tanto, pues pensamos que es un poco el mundo al revés, ¿no? ¿Cómo puede haber entre 2 y 3 millones de viviendas vacías si haya solo 40.000 personas viviendo en la calle? Porque solo si lo comparamos con esa cifra, porque si lo miramos por cada persona, por cada rostro, pues es mucha gente la que no tendría que estar viviendo en esa situación de infinidad. Y un poco lo que le pedimos a los políticos, que se preocupen de esta realidad, que realmente esta estrategia que se ha aprobado recientemente, que lo ha aprobado el Consejo de Ministros el 7 de octubre, que es una estrategia para cambiar la situación de las personas sin hogar, no se quede en una mera declaración de intenciones, porque sí que se ha aprobado, pero no está dotada de partida económica. Es decir, que no se quede solo en eso, sino que realmente se desarrolle, realmente se destinan recursos para acabar con el sin hogarismo. Claro, realmente hacéis una labor subsidiaria, pero parece que los gobiernos lo dejan un poco en vuestras manos. Bueno, llega el frío, sí, campañas, tal, se articulan supuestamente medidas, pero al final están ahí los centros de Cáritas. ¿Vosotros estáis notando ya que tenéis mayor demanda? No sé, ¿cuántas plazas tienen los centros en la provincia? A ver, tenemos un total entre 70 y 80 plazas. Es verdad que ahora la gente hace frío, hace mucho frío, y entonces se agudiza en que la gente no tuviera que dormir en la calle. Pero también os digo que no es una avalancha. Es decir, el problema de la gente de la calle no se arregla haciendo olas de frío, que habrá que hacerla para quitarlo desde la calle. Se arregla haciendo una intervención integral, donde realmente se pongan en centro a las personas, se pongan en centro las circunstancias que le han llevado a vivir en esa situación, y se arregle en la medida de lo posible. Entonces es verdad que ahora se necesitan, bueno, pues espacios para que no sufran, pues eso, las incidencias de frío, pero también en verano hace mucho calor. Y también hay gente que ha muerto en la calle de calor. Es decir, que bien que estas medidas hay que hacerlas, pero que tenemos que dar un paso más allá, y no solamente facilitar espacios o estancias para que duerman, sino realmente la solución tiene que venir, porque la persona deje definitivamente la calle, y no duerma una noche al raso. ¿Has comentado que está creciendo el número de usuarios del proceso de carita social real? ¿A qué se debe? ¿Se debe a un nuevo perfil? ¿A qué se debe? Pues sí, yo creo que, a ver, es verdad que nosotros al principio cuando empezó la crisis decíamos que, bueno, pues que nosotros no habíamos notado aumento, porque eran los primeros años, todavía estaba la familia detrás, todavía había muchos apoyos, pero todos esos apoyos se han ido gastando con los años, se han ido acabando, y ahora, pues bueno, lo que nos queda es que después de estos años de dureza, de recortes sociales, de recortes de ayudas, pues cada vez hay más gente que se está quedando sin nada. Entonces, bueno, pues una de las causas, la principal, es esa, ¿no? Porque cada vez hay menos recursos, y cada vez esta crisis se está alargando más, y cada vez hay más gente, pues que se está viendo privada, pues de más derechos. Maricarmen Nieto, coordinadora de programas y demás.